familia bienvenidos al club warlock hoy vamos a llevar a cabo una de mis actividades favoritas que consiste en dar una vuelta a los miles de discos que tengo por aquí guardado y bueno vamos a empezar ya directamente fuertemente con The Crusaders completamente imbatibles V The Carnival of the Night The Carnival Of the Night Association Uses El El Espíritu Ann slash ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tuve que llegar al límite pa' verlo Estas malas rachas no son más que gajes del oficio Días en los que hay, feel blessed Otros que estoy justo donde ya no puedes verme La diferencia entre avanzar y consumirte Recrearte lo que duelo, proyectarte en otras partes Growing up in hell on earth Buenos resultados no son frutos de la inmediatez I put that, the lo's on my chest Por eso es que me fui pa' no doler Yes, yes, yo Volver a volver Esta necesidad de producción no me hace sentir bien Cuanto tiempo sin ser Yes, yes, yo Volver a volver a Darlo todo pa' en un tiempo olvidarme Cada cual con su norma pa' poder salir indemne Ni por favor ni gracias, no le debo a nadie Tú tranquilo mi niño, si me pego no voy a olvidarte I'm the realest Barra sin compas No, 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 no I'm the realest Un poquito de Quincy, Perris Theme Repetacular 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 Gracias por ver el video 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 Y When you're I'll Lay me down The sound of Love you Let's go It's Harvesting The sound of See that The sound of I'm I'm I know Turn Turn the TV off. Es que no nos acostumbro aquí a la nueva Interplay. Es solamente de buena pinta. Esta me la voy a guardar. Perdón, seguimos parando. ¿Esto qué coño es? The Blasics, mi puta idea. We got it real. Una oída de rock ochentera, no sé. Pues esto, ¿no? Me parece muy rockero, ¿no? Me parece muy rockero, ¿no? Me parece muy r commerce immerse��. Me parece muy alto. Te vamos a intentar do este video. Sabían que se le que se leen por 뒤에. escuchemos primero. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Going on I can't give myself a pop... I'm a little more with vocal... It's- O sssss... Hmm... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos ahora con Bridge. He say, she say game. La pinta es muy funky. Indeed. Indeed. Música. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver〝 It's going to smoky hock. You can tell them where… ¿Dónde que? ¿Dónde que? ¿Dónde I live? Yes, the sun is rising People in my trunk is packed When I leave this town Man, I won't be back You please tell my friend You can't tell them where I'm going You can't tell my friend But you can't tell them where I'm going Just tell them I left you no good woman That drove me from home You know my life is good, baby I try to do everything that's right Yeah, my life is good I try to do everything that's right If you don't be lucky today Don't blame me tonight Espectacular, Smokey Hog El blues tejano de Smokey Hog Es con Navy Blue Drink coffee No, no sé quién es esta buena No, no sé quién es esta buena Pero bien, no, eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.